7 de julio del 2013 son las 11 de la mañana horas de México 18 horas en Colonia Colonia Köln Alemania la famosa catedral que tardó 600 años en construirse empezó a construirse en 1200 y cacho 1242 1242 y se terminó finalmente en 1600 1842 durante la estancia de los prusianos el emperador prusiano tomó la decisión de terminarlo como parte del proceso de esta estancia por acá el día de hoy estamos coincidiendo con el desfile gay una etapa diferente una etapa diferente un circuito diferente de los circuitos turísticos que hay y que se pueden explotar hasta hay un circuito turístico para ver las estancias que hay y culminan con este desfile si queremos informar